Amigos de últimas noticias de hoy, el día de hoy hablaremos sobre el calendario de pagos del seguro social para el año 2023, pues que fechas es la que usted debe tener en cuenta, todos los ojos están puestos en los primeros pagos del seguro social para el año 2023, en lo que sabemos que el ajuste récord de costo de vida, o también conocido como el COLA, comenzará a reflejarse en los cheques de más de 66 millones de beneficiarios, serán nuevos montos de pago para el 2023 con un 8.7%, o sea que equivaldría a más de 146 dólares adicionales por cheque, estaremos viendo las fechas exactas en las que usted debe anotar en su calendario, porque esos días recibirá sus pagos. Y también estaremos hablando de un programa muy interesante, algo que muchos conocen y muchos no, estamos hablando de los programas UBI, pues le hablaremos cómo conseguir un cheque de 400 dólares a 3 meses tan solo, de que usted pueda solicitarlo, es un esquema llamado Chelsea Eats, lo cual se activará nuevamente luego de haber demostrado su éxito en el pasado. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven esta información que está muy interesante. Como lo mencionamos anteriormente, pues los nuevos montos de pago para el año 2023 estarían reflejando un nuevo aumento, es el ajuste más alto que nos ha ofrecido la Administración del Seguro Social desde el año 1981, y prácticamente es el cuarto COLA más grande en la historia de este programa. Eso equivale a por lo menos 146 dólares adicionales por cheque en promedio. Si bien los beneficiarios de la seguridad de ingresos suplementarios estarán recibiendo sus primeros cheques con este aumento el 30 de diciembre, ya que los cheques del SCI salen el primero del mes, pero ese día es un feriado y fin de semana en el año 2023, así que el cronograma de pago para los beneficiarios generales del Seguro Social sigue siendo los miércoles, dependiendo de la fecha de nacimiento. Para empezar, vamos a recalcar esta información. Para las fechas de nacimiento que caen entre el primero y el 10, a los beneficiarios se les paga el segundo miércoles de cada mes. Para las fechas de nacimiento que caen del 11 al 20, a los beneficiarios se les paga el tercer miércoles de cada mes. Y para las fechas de nacimiento que caen el 21 al 31, a los beneficiarios se les paga el cuarto miércoles de cada mes. Teniendo en cuenta esa directriz, pues aquí va el calendario completo del pago de seguridad social para el año 2023. Tenemos los pagos de enero 2023. Sería el segundo miércoles 11 de enero. Luego vendría el tercer miércoles 18 de enero. Luego tenemos el tercer pago, que es el cuarto miércoles 25 de enero. Luego tenemos los pagos de febrero 2023. Segundo miércoles 8 de febrero. Tercer miércoles 15 de febrero. Cuarto miércoles 22 de febrero. Luego tenemos los pagos de marzo 2023. Que sería el segundo miércoles 8 de marzo. Luego tenemos el tercer miércoles 15 de marzo. Y por último el cuarto miércoles 22 de marzo. Luego tenemos el mes de abril 2023. Cae el segundo miércoles 12 de abril. Tercer miércoles 19 de abril. Y por último cuarto miércoles 26 de abril. Luego tenemos el mes de mayo 2023. Que nos trae el segundo miércoles 10 de mayo. Luego tenemos el tercer miércoles 17 de mayo. Y por último el cuarto miércoles 24 de mayo. Luego tenemos pagos de junio 2023. Segundo miércoles 14 de junio. Tercer miércoles 21 de junio. Cuarto miércoles 28 de junio. Luego tenemos el mes de julio. Que nos trae el segundo miércoles 12 de julio. Tercer miércoles 19 de julio. Cuarto miércoles 26 de julio. Luego tenemos los pagos de agosto 2023. Segundo miércoles 9 de agosto. Tercer miércoles 16 de agosto. Cuarto miércoles 23 de agosto. Luego tenemos el mes de septiembre. Segundo miércoles 13 de septiembre. Tercer miércoles 20 de septiembre. Cuarto miércoles 27 de septiembre. Luego tenemos el mes de octubre 2023. Segundo miércoles 11 de octubre. Tercer miércoles 18 de octubre. Cuarto miércoles 25 de octubre. Luego tenemos el mes de noviembre 2023. Segundo miércoles 8 de noviembre. Tercer miércoles 15 de noviembre. Y por último cuarto miércoles 22 de noviembre. Y por último tenemos los pagos de diciembre para el 2023. Que nos caen el segundo miércoles 13 de diciembre. Tercer miércoles 20 de diciembre. Y por último cuarto miércoles 27 de diciembre. Ahora hablaremos sobre los programas UBI. Cómo conseguir un cheque de 400 dólares a tan solo 3 meses. Conocido también como el esquema de Chelsea Eats. Se estaría activando nuevamente luego de haber demostrado su éxito en el pasado. Entre noviembre de 2020 y agosto del 2021. Se proporcionó un importante impulso financiero a más de 2.000 hogares elegibles de bajos ingresos en Chelsea, Massachusetts. Se ha estimado que cientos de residentes de Chelsea podrían beneficiarse de pagos de hasta 400 dólares en medio de lo que sería la inseguridad alimentaria en los Estados Unidos. La organización sin fines de lucro, United Way, que trabajó con el estado para poder lanzar lo que sería el Chelsea Eats. Estima que el 60% de los residentes luchaban contra la inseguridad alimentaria antes del brote del COVID-19. Después de que la fundación Shah contribuyó con el lanzamiento del programa con una subvención. La presidenta Jill Shah explicó que simultáneamente estudiarían este esquema. Sus palabras fueron las siguientes. Creo que lo más importante para los residentes de Chelsea es poner dinero directamente en manos de las personas que sí lo necesitan. Ese efectivo irá directamente a la economía local y al mismo tiempo lo estudiaremos, lo cual creemos que informará a la política. Vamos a tener que tener una nueva política para poder salir de esta crisis. Ahora bien, ¿cómo conseguir este cheque de 400 dólares con este programa? Los estudios concluyeron que Chelsea Eats tuvo éxito y se lanzará nuevamente una segunda ronda en las próximas semanas. Para poder calificar ante estos cheques, un residente de Chelsea debe ganar menos del 30% del ingreso medio de esta área. Para una familia de cuatro, pues el límite de ingresos antes mencionado se establece en los 42.050 dólares anuales. Ahora, ¿cómo es que puedes solicitarlo? El administrador de la ciudad de Chelsea, Tom Ambrosino, afirmó que habrá un periodo de tres semanas, desde la fecha 18 de diciembre hasta el final de la primera semana de enero, para que los ciudadanos elegibles se puedan enviar sus solicitudes. Luego de esto, se estaría realizando lo que sería un sorteo ponderado para poder elegir entre 600 y 700 participantes que estarían recibiendo próximamente estos cheques de 400 dólares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!